Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información Hora 13 Noticias. El Ministerio de Salud presentó el ABCI de la exigencia del carnet de vacunación contra el COVID-19. Muy buenas tardes. Desde el 16 de noviembre, el carnet se exigirá para ingresar a eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva. En supermercados, en centros de salud, por ejemplo, no es necesario el carnet, pero sí cumplir con los protocolos de bioseguridad, especialmente con el uso de tapabocas. Vamos con Lisset Zuluaga. Lisset, ¿cómo se debe presentar el carnet de vacunación? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. El carnet se podrá presentar de manera física o virtual. Lo importante es validar que la persona ya inició o completó su esquema de vacunación. Los propietarios, administradores u organizadores de eventos se irán los responsables de pedir el carnet de vacunación. Se espera que en Colombia 51 millones de personas estén vacunadas antes de finalizar el año. Al día de hoy, 47 millones 500 mil dosis hemos aplicado en el Plan Nacional de Vacunación. Más de 30 millones de personas ya con una primera dosis y 21.5 millones de personas con esquemas completos. Nos hace falta para poder llegar esa gran meta que tenemos del 70% de la población vacunada para garantizar que no haya retroceso en los procesos de reactivación. Inicialmente no se pedirá el esquema completo. Si se vacunó en el exterior, debe presentar el documento que lo acredite. Es un último esfuerzo que hacemos los colombianos. Es un último esfuerzo que tenemos que hacer para garantizar que la vacunación llegue a la mayor cantidad de la población y que tengamos inmunidad colectiva. Iglesias, hoteles, centros comerciales y unidades residenciales no exigen el carnet de vacunación. Si vamos a tener actividades o vamos a ir a sitios donde corresponden elementos esenciales para la vida, como hacer mercado, como comprar los medicamentos, como asistir a temas de salud, de educación, no es necesario el carnet de vacunación, pero sí son totalmente necesarios todos los protocolos de bioseguridad. El documento se puede descargar a través de www.mivacuna.cispro.gov.co Les preguntamos a las personas qué piensan sobre el nuevo decreto presidencial donde se exige el carnet de vacunación para cualquier evento masivo. Me parece arbitrario porque creo que cada persona tiene derecho a determinar si se vacuna o no se vacuna. Estoy completamente de acuerdo. Es inaudito que la gente vaya y pretende entrar a donde está toda la gente vacunada sin haberse aplicado ninguna de las dosis. Sería muy bueno porque se protegería uno de muchos contagios. Yo estoy de acuerdo porque tú tienes la voluntad de no vacunarte, pero si vas a ir a un sitio sin vacunarte, estás exponiendo a los demás. Tenga en cuenta, el carnet se deberá presentar en eventos de ocio con presencia masiva a partir del 16 de noviembre para mayores de 18 años y a partir del 30 de noviembre para mayores de 12 años. Lizeth Zulogos Pina, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Lizeth, muchísimas gracias.